Este test de autoconocimiento te permitirá conocer el estímulo vibratorio y el poder aromatizador de las piedras preciosas. Elige la piedra preciosa que más te identifique y descubre sus cualidades y la manera en que se refleja en tu vida. Esmeralda. La esmeralda también es conocida como la piedra del triunfo. Las personas cuya piedra favorita es la esmeralda, se caracterizan por ser activas, elegantes, proactivas y en algunos casos, perfeccionistas. Detestas el desorden y cuando estás en un espacio en el que no te sientes completamente a gusto, no fluyen tus ideas y se disminuye tu capacidad de hacer las cosas bien. Podrías llegar a ser muy impaciente y poco tolerante con los demás y es justamente ahí donde radica tu gran reto. Recuerda que se logra más por medio de la comprensión que del reproche y que todo lo que das, regresará a ti en la misma medida. Si vas a aconsejar o corregir, procura que sea con el lenguaje del amor y de la comprensión, de este modo la paz y la armonía se impondrán en tu mundo, en tu vida y la vida de aquellos que te rodean. Zafiro. El zafiro también es conocido como la piedra de la alegría o el entusiasmo. Si tu piedra favorita es el zafiro, es probable que te distingas por ser una persona alegre, optimista, creativa y algunas veces muy impulsiva. Te gustan las experiencias nuevas e intensas y es probable que pases mucho tiempo pensando acerca del futuro. Te puedes encontrar en medio de una playa hermosa, pero te estimula más la idea tomar fotos para después contarle a todos acerca del lugar donde estuviste. Tu principal reto es conectarte con tu presente y vivir con un poco más de calma, disfrutar más tú aquí y ahora, que es donde la vida sucede. Si logras calmar tu mente, lograrás calmar tu vida y así, tus días serán más plenos y apacibles. Amatista. La amatista también es conocida como la piedra de la inteligencia. Si tu piedra favorita es la amatista, te caracterizas por ser una persona centrada, meditativa y con un gran interés por comprender cómo funciona el mundo. Aunque no necesariamente son personas intelectuales, tienen un gran interés por la lectura, los datos curiosos y la cultura general. Son muy cuidadosos al momento de elegir su compañía y son aquellas personas que aseguran que es mejor estar solo que mal acompañado. Tu principal reto es aprender a confiar. El mundo está lleno de personas buenas que te quieren y quieren estar ahí para ti. Usa tu inteligencia para rodearte personas estables que te apoyen, que te acompañen y que hagan tus días mucho más felices y agradables. Rubí. El rubí también es conocido como la piedra de la amistad y la bondad. Si tu piedra favorita es el rubí, es probable que seas una persona muy leal y honesta, siempre dispuesta a ayudar a los demás de muchas maneras. Cuando quieres a una persona, quieres lo mejor para ella y muchas veces terminas renunciando a cosas que tú anhelas, todo para hacer felices a otros. Tu principal reto es establecer un equilibrio en tu vida, pues ayudar a los demás es fantástico pero intenta que tu generosidad sincera no genere problemas en tu vida y en tu mundo. Sea cual sea la faceta o situación, aprende a identificar cuál es tu límite, hasta dónde puedes dar o ceder, y aprende a respetarlo. De esta forma tu vida será mucho más feliz y plena. Diamante. Los diamantes también son conocidos como la piedra de la sensatez y la valentía. Si tu piedra favorita es el diamante, es probable que seas una persona metódica, organizada, orientada al logro, con una gran fuerza de carácter y que cuando desea algo, hará todo aquello que deba de hacer para conseguirlo. Es probable que por tu forma de ser algunas personas te respeten y otras te tengan miedo. Tu principal resto es ser consciente de tu fuerza y usarla de manera constructiva. Tienes un gran don de liderazgo, en algunos casos es posible que no lo hayas desarrollado completamente, y tu misión es construir la vida de tus sueños e inspirar a los demás a hacerlo, pero todo desde el amor, la bondad, la buena voluntad y la comprensión. Jade. El Jade también es conocido como la piedra de la lealtad. Si tu piedra favorita es el Jade, te caracterizas por ser una persona sensible, organizada y precavida. Eres una persona muy honesta y directa, que probablemente tiene pocos amigos, pero que puede confiar en ellos. Piensas mucho acerca del futuro, sueles hacer muchos planes y gran parte de las cosas que haces hoy en día, las haces esperando tener tranquilidad y bienestar en los días venideros. Tu principal reto es comprender que el futuro es una proyección de tu presente. Sé feliz y trabaja con amor, hoy, aquí y ahora, que es donde la vida sucede y confía en que cada una de tus acciones son semillas que si cuidas con amor, voluntad y constancia, siempre darán sus frutos. ¿Te han sido útiles los mensajes que la piedra preciosa tenía para ti? Por favor, deja tu comentario. Gracias. 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 Gracias.